Uruguayo y en este partido Jorge estuvo a la altura de lo que hay que tener. Yo creo que en el segundo tiempo mejoró, en el primer tiempo no me había gustado. Tiro libre, Uruguayo, 40 del complemento 0 a 0. Si hablamos del cuidado de los pies, el clásico hay uno solo. Sana pie, sana pie, suaviza de soderiz y refresca los pies. Antes y después de usar sus pies, sana pie. Se prepara el número 21 que juega en el Porto del Portugal, Evan Ilson. Que yo diría, es el centro delantero con más características de centro delantero que tiene este plantel brasileño. Sin embargo, el tiro libre es Uruguayo. 40 y medio, segundo tiempo, 0 a 0, Uruguay con 10. De Arrascaeta prepara el envío directamente al área. Cae en el segundo palo donde José Malapone, punto penal. Termina sacando Marquinhos, pero bien ubicado Valverde para el balance y rechazar con golpe de cabeza. Insiste José Malapresión, la busca y la gana Maxi Araujo. Lo agarran, lo agarran, lo agarran. Tiro libre, tiro libre, tiro libre. Tiro libre, peligroso para Uruguay. Ay, oportunidad de gol. Claro, golazo. Encontraste un nuevo auto en el shopping de autos de Grupo Fiancar. Más de 250 autos para elegir. No le podés cerrar, venís, elegís y te vas manejando. Había falta de Bruno Guimaraes sobre Maxi Araujo. Y te digo la verdad. Ah, no, no era Guimaraes el de la infracción. Era el recién ingresado Andreas Pereira, el hombre que picó la previa diciendo algún disparate. Hay tiro libre para Uruguay. 41, segundo tiempo, 0 a 0. Nino Muebles, los sillones que marcan tendencia. Más de 30 años se nos respaldan. Sillones modernos de todos los tamaños y más cómodos que un 6 a 0. Contáctanos por Instagram, arroba Nino Muebles. Uy. A la cancha se vienen dos cambios en Brasil. Uno de los que se va Rodrigo y el otro es Guimaraes. Para el ingreso del centro delantero, Evan Ilson. Y también del número 22, Gabriel Martinelli. Que es otro delantero que defiende los colores del Arsenal. A este partido le hace falta un golazo. Como la garantía de alquilar de Porto Seguro. Que la tenés pronta en 24 horas y la podés financiar con tarjeta de crédito. Dorival Junior manda dos delanteros. Y saca a un delantero y a un volante. Se quema todas las naves buscando la victoria. Cuando hay tiro libre, Uruguay. Y es frontal y es peligroso. Vamos, Uruguay a llenar el carrito de goles. Y si vos, llena el carrito el macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Ese macromercado y ese negocio. 42, segundo tiempo. Habilita Herrera. Llega Valverde. Rebota en la barrera y es tiro de esquí. Era lejano, pero era frontal. Valverde sacó un buen derechazo que rebotó en la barrera. Y córner, Uruguay. Tecnología y rendimiento. Son palabras que conocen muy bien quienes usan Bridgestone. Bridgestone, la marca de neumáticos, el número uno del mundo. Tiro de esquina para Uruguay. Punta derecha va a ejecutar Giorgian Yanni. La Copa América se juega en Supermatch. Jugamos también todos los partidos en vivo. Confía en tu instinto en Supermatch. El juego de apuestas deportivas es del Uruguay. Hay córner para nuestra selección. 42 y medio del complemento. Jugamos con 10 hombres, pelo por arriba. Nos ilusionamos. Giorgian para levantar. Punta derecha. El centro es bueno. El cabezazo defensivo de Militao. Pero insiste, sin embargo, Uruguay. La termina consiguiendo Valverde. Federico en la mitad de la cancha. Gira y levanta una pelota que rebota en el camino. Y nace la contra. Hay que cortar. Bien, Cáceres. Bien, Sebastián. Brillante. Cuando quiso girar, Evanilsen. Inmediatamente, Sebastián, que Uruguay se dio cuenta que estaba Uruguay mal posicionado. Y cortó como había que cortar, Jorge. Perdón, Lali. Vos decías que el ingreso de Josema en el primer tiempo no era sencillo. Porque entraba algo frío después de la lesión de Ronald Araujo. Tampoco era sencillo el ingreso de Cáceres en el entretiempo. Porque además es mucho menos experimentado que Josema. Y la verdad, hay que felicitarlo porque ha jugado un gran partido el hombre surgido en Liverpool. Cae Pereira en la mitad de la cancha. No sé exactamente qué reclama. Cuando quería mover el tiro libre el conjunto brasileño. Y hay una mano de Bentangu. Pero este Pereira que se dedica a jugar y que se dé cuenta. La realidad, Jorge, es que a nosotros nos sirve. Un palazo. Que se tira al piso y haga todo el tiempo que quiera. Bueno. 43 y medio. Este fue el mismo que dijo que Uruguay se moría por tener a todos los jugadores que tiene Brasil en su plantel. Deja. Acá viene Brasil. Arana jugó hacia la izquierda. Martínez intenta escapar. Lo cierra como puede Josema. Y termina quitando la pelota finalmente Guillermo Varela. Que la saca para cualquier lado. Uruguay entero defendiendo. Por eso en la mitad de la cancha recupera Marquinhos en soledad. Jugó para Militao. Militao hacia adentro para Douglas. Luis que ya descarga hacia la izquierda para Arana. Arana para Pereira. Controla espantoso. Y luego también aprovecha Josema para pecharlo y hacerle sentir un poquito el rigor. Saque de arco para Rochette. 44 de complemento. Por Correas para tu vehículo. Camión Industria pasa por la Rique. Correas Continental para una máxima durabilidad y confiabilidad. Correas Continental. En la Rique todo rueda mejor. Herrera vio el empujón que le acaban de dar a este muchachito. ¿No? Al pelo pintado. Y yo creo que dijo para adentro. Bien dado. Y puede ser. Bien dado. Puede ser. 44 con 20. Segundo tiempo. Brasil y Uruguay empatan 0 a 0. Nosotros con 10. Ellos con 11. Buscas cortinas de roller. Separa tu casa, tu local, tu oficina. Pansá por Uruguay Tapices y clávala en el ángulo. Atención profesional y personalizada hace más de 40 años. Seguinos en Instagram. Arroba Uruguay y en Vasco Tapices. El pelotazo largo de Rochette lo conectó Valverde pero murió en las manos de Alisson. Por eso otra vez Brasil se despliega en ataque y Uruguay se refugia para defender. Levanta en la mitad de la cancha Douglas Luiz. Pelota profunda para Sabiño que controla muy mal. Bueno. La realidad Diego. La realidad. Es que luego de 8 o 10 minutos que la pasamos verdaderamente mal. Nos acomodamos después de los cambios. Uruguay fue inteligente para meterse atrás pero tampoco para dejarlo venir tanto a Brasil. Para poder incluso enfriar el partido cuando correspondía. Se adicionan ahora el tiempo de adición que son 5 minutos. Para mí se quedan algo cortos pero bueno tampoco se detuvo tanto el juego y esto le sirve a Uruguay. Lateral que toma Sebastián Cáceres la dejó corta pero la pelota sin embargo es muy larga. Por eso Rochette sale y atrapa. Cáceres, dígalo al aire porque se escuchó clarito lo que dijo fuera del aire. Se cagó. Bueno, hablando de Sabiño. Sabiño. Clarito. 45 y medio, segundo tiempo, 0 a 0 de momento. Nos vamos a menales. Ya, ¿estás escuchando el partido? Gózate con refrescos y postres ya. Se rinden para toda la familia, se hacen de forma fácil y son riquísimos. Se disfruta todos los partidos con nuestra línea. Pronto, listo, ya. El otazo de Rochette que en este caso ni siquiera pudo conectar Valverde. El balón sigue su curso y el lateral defensivo para Brasil, Willy. Sí, informa Preservativos Prime en esta Copa de la Hinchada. Se siente. La última vez que Uruguay ganó una definición por penales terminamos siendo campeones. 16 de julio del 2011 en Santa Fe con Argentina. Ganamos 5 a 4. Y acaba saliendo por derecha Brasil. Adelanta la pelota Danilo. Termina perdiendo con Matías Olivera que deja para Maxi Araujo. Y Araujo intenta adelantar el balón donde la corre de Arrascaeta. Sin embargo devuelve hacia adentro para Bentancur. Y el árbitro pita la falta. El árbitro pita la falta. Bueno, la realidad es que no me puedo quejar porque vamos a tener un tiro libre que nos permite respirar. Pero si analizó el contexto, Diego, era más favorable dejarse ir. Otra vez apuró un poquito de red en esta porque Uruguay había salido bien de esa presión brasileña. Podíamos por lo menos silvanar alguna jugada de ataque. Pero bueno, respiramos con un tiro libre. Levanta Cáceres, balón profundo y frontal que no consigue de Arrascaeta. Atrapa a Alisson y a 3 y medio del final de los 5 agregados sale Brasil por izquierda 0 a 0. Si tu cédula termina en 7 y sos ociofonasa podés afiliarte al Círculo durante todo julio. Llama ahora en el 1870. www.círculocatólico.com.au Y Círculo Católico estamos con vos. 47 segundos, tiempo de 50. Atacando a Brasil por izquierda va saliendo Marquinhos. Soltó hacia adentro para Douglas Luiz que devuelve hacia la izquierda para Marquinhos. Avanza el número 4 el jugador del Paris Saint Germain. Distribuye hacia la izquierda para Guillermo Arana. Arana en corto va dejando para Martinelli. El hombre del Arsenal que la pisa 3 cuartos de cancha y soltó a la izquierda para Arana. Intenta desprenderse como puntero. Amaga ante la marca de Guillermo Varela y tocó hacia atrás. Le queda Marquinhos. Tres minutos para el final de los cinco agregados. La mueve Brasil con todos sus hombres en ataque. Uruguay defiende con uñas y dientes. El balón llega para Sabinio. No tumbaba Olivera pero logró escapar de la presión y tocar hacia atrás. Y más atrás para Marquinhos que descarga el fondo para Alizomi en Uruguay. Con tu mi dinero tenés todo. Tu sueldo, tus viajes, tu negocio, tus fondos online y más. Se solicita la vez de mi dinero app. Militao por derecha juega para Danilo. Y Danilo para Marquinhos que ya levanta el bochazo frontal. Cáceres de arriba no la pudo sacar. La pelota llega al área donde termina devolviendo Guillermo Varela. Cuando no pudo sacar Cáceres igualmente la ganó Guillermo para restar con el segundo palo. La presión es de Araujo. Recupera Ventancur y la corre Maxi Araujo. Con lo que le queda no alcanzó. Pelota de Brasil. 2-10 para el cierre. Este partido parece que no termina más. Como la protección de la pipeta Jukermax de Laboratorios Micro Azules que protege por tres meses a tu perro. Literalmente este partido parece que no termina más. El tiempo no pasa. Dos minutos para el final de los cinco agregados. 0-0 Brasil con 11, Uruguay con 10. Atacan siempre ellos. Pero defendemos con uñas y dientes lo que nos llevaría a los penales. Por derecha Sabinio. Acumula gente y avanza hacia la izquierda ahora. Ataca lentamente y se plantó como puntero izquierdo. Soltó a la izquierda para Martinelli. Martinelli engancha hacia adentro. Levanta un centro que se desvía lateral. Lateral gran esfuerzo en este caso de Araujo. Otra vez para cerrar los caminos. Lateral para ellos. Si hablamos del cuidado de los pies. El clásico de uno solo. Sana pie. Sana pie. Suaviza, desodoriza y refresca los pies. Antes y después de usar sus pies. Sana pie. Minuto y medio para llegar a los 95. Pelota de Marquinhos que levanta el segundo palo. La busca Evan Nilsson de arriba. Saca José Ema. En el rebote igualmente la gana Hendricki. Hendricki levanta otro envío pasado. Ojo con esto. Pelota el segundo palo que corre. Pero no alcanza Martinelli. Protege bien Varela. Deja salir luego Valverde. Saque de arco. Tiro de meta para Uruguay Diego. Yo decía antes, ¿no? Me hubiera gustado que la Copa América tuviera tiempo suplementario. Sin embargo, a esta altura. Hay que agradecer. Jugando con un hombre de menos. No mal que vamos hasta los 90 más de cuentos. Queda solamente un minuto de la edición. Y esto se va directamente a los penales. Porque obviamente todo el área que jugando con un hombre de menos sería una tortura. Absolutamente a calamarado. O al menos eso simula. Matías Olivera se tira al piso. El juego detenido para jugar el último minuto. Hay cambio en el equipo. Y vos se cambió tu auto en el nuevo shopping de autos de Grupo Giancar. Más de 250 autos para elegir. Venís, elegís y te vas manejando. Por penales Argentina eliminó a Ecuador. Por penales Canadá dejó por el camino a Venezuela. Colombia goleó a Panamá. Y parecería que esto también se va a definir desde el punto blanco. 30 segundos finales. Nino Muebles. Los sillones que marcan tendencia. Más de 30 años se nos respaldan. En sillones modernos de todos los tamaños. Y más cómodos que un 6 a 0. Contactanos por Instagram. Arroba Nino Muebles. Uy. Muy lejos de la zona defensiva. 10 segundos finales. Y el árbitro mira su cronómetro. Se planta en el círculo central. Y marca el final. Herrera nomás. 10 segundos quedaban. Le quitó la chance a Brasil de atacar por última vez. Y Anivela. 0 a 0. Nos vamos a penales. Toda tuya y luego los comentaristas. A este partido le hace falta un golazo. Como la garantía del killer de Porto. Seguro que la tenés pronta en 24 horas. Y la podés financiar con tarjeta de crédito. Habrá que ver quién patea penales, ¿no? Salieron todos los delanteros de Uruguay. Yo creo que podemos tener por la clase de varios de los futbolistas. Algunos ejecutantes que podrían estar definidos. Valverde seguro va a patear. Bentancur seguro va a patear. De Arrascaeta seguro va a patear. Y después habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Sí, no quería llegar a esta instancia. Pero la verdad que las circunstancias y el contexto. El jugar 15 minutos más descuentos con un hombre de menos por la expulsión de Nández. Hacen que sea algo que ya deseábamos. Culminar el partido. Porque Brasil atacaba, no con mucha insistencia. Perdieron mucho tiempo tocando la pelota intrascendentemente en vez de buscar pelotas al área. Pero bueno, eso es un problema de ellos. Lo cierto es que Uruguay hizo un partido correcto, diría yo. No me llenó el ojo. Tampoco estuvo en el debe. Fue un partido parejo. Creo que el empate termina siendo lo más justo. Por las situaciones que generaron ambos. Donde algunos jugadores, sobre todo Manuel Ugarte para mí, fue un bastión en el mediocampo. Algunos estuvieron con más altibascos que otros. Pero llegamos a esta definición por penales. Otra vez. Tercera Copa América consecutiva. Que Uruguay en cuarto de final. Bueno, llega a la definición desde el punto penal. Cuarta, me dice Willy. Cuarta. Bueno, ¿cómo cuarta? 2011. No, pero Willy, consecutiva. Ah, perdón, perdón, perdón. Consecutiva, 2019, 2021. Quedamos afuera con Perú, con Colombia. Y tercera consecutiva, que terminamos 0 a 0. Ahí está, por eso. 0 a 0. Esperemos que la tercera sea la vencida, ¿no? Porque las dos anteriores habíamos quedado afuera en esta instancia por la definición desde el punto del penal. Se aglomeran los hombres. Una última arenga de Bielsa. También, obviamente, los jugadores brasileños en esa instancia. Veremos quién remata, Jorge. Le tengo mucha fe, Rojet. Yo también. Alisson es bueno también, para mí, en su momento, yo no sé hoy, para mí era el mejor arquero del mundo antes del Mundial de Qatar, después bajó, pero bueno, el tema de los penales hay que tener también mucha clase en los que ejecutan, ¿no? Bien. Dame un concepto, Jorge, de lo que te dejaron los 90 minutos en líneas generales. Te iba a decir, mirá, mi palabra iba a ser, no fuimos menos que Brasil. Y te voy a decir, no somos menos que Brasil. Está bien. ¿Me entendés? O sea, no fuimos quiere decir que en el partido no fuimos menos. Eso ya lo sabíamos. Pero no somos menos, no, pero hoy creo que quedó plasmado que no somos menos que Brasil. No, quedó plasmado, pero tampoco fuimos más. No, 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 para nada, no. Pero a ver, hoy por hoy llegar a tener el nivel de un Brasil, lo que es Sudamérica, lo que es el mundo, es muy bueno. Es muy importante. Pero yo creo que Uruguay... Ya no te ganan, ya no te ganan, ya no te ganan, porque muchas veces hemos empatado con Brasil. Y nos mataron a pelotazo, tuvieron la pelota 78 minutos. Y hoy fue un partido bastante parejo. Parejo, totalmente. Bueno, a ver, uniforma para Uri, y luego sí se nos vienen los penales con el relato de Lali. Informa, Macromercado, cuanto más comprás, menos pagás. Un décima definición por penales para Uruguay en Copa América. En el 95 nos quedamos con el título ante Brasil en el centenario. En el 99 superamos en cuarto de final a Paraguay, en semifinales a Chile. Y en el 2011, lo dicho, ¿no? En Santa Fe pasamos a Argentina para terminar ganando el título. Se viene, Diego, se viene la definición desde el punto blanco para ver quién se mete en semis. Quiero mandar un beso grande a Silvia Rodríguez, que se comunica a través del Instagram, MarronaTuchimigo810, y me pregunta, ¿querías mariposas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Metete la mariposa! ¿Eh? Acá tenés. ¡Metete la mariposa, Diego Sonzón! No, a mí me encantan mientras termine con final feliz. Bueno, se abrazan todos los futbolistas de uno y otro cuadro. Parecería ser que Valverde es el que lleva la voz de la última arenga de Uruguay y descara a los penales para ver quién se mete en semis. La Copa América se juega en Supermatch. Jugamos también todos en los partidos en vivo con Gento Instinto en Supermatch. El juego de apuestas deportivas del Uruguay. El abrazo entre Rochetti y Suárez antes de la definición del punto blanco me hace emocionar. Y de a poquito los jugadores van llegando a la mitad de la cancha para que se realice el sorteo entre capitanes. Josema en Uruguay, Danilo en Brasil, a ver quién arranca ejecutando y así a qué arquebamos. Tecnología y rendimiento son palabras que conocen muy bien quienes usan Bristón. Bristón, la marca de neumáticos, es el número uno del mundo. Y yo quiero ser claro en un concepto que vengo manejando desde antes incluso de arrancar la Copa América. Porque todo el mundo hablaba de que Uruguay tenía plantel para ser campeón, que si no llegábamos a la final era un fracaso, que si no nos metíamos entre los cuatro era un fracaso. Yo no sé cómo va a terminar esta historia, pero de ninguna forma puedo decir que la actuación de Uruguay es un fracaso. Acabo de decir, Lali, en uno de mis títulos, iba a decir, no fuimos menos que Brasil, lo que digo es, no somos menos que Brasil. Y ya eso es un elogio enorme. Y si nos toca perder, perderemos. Pero no somos menos que Brasil. Bueno, atención, hay pelota quieta para el conjunto. ¿Qué digo? ¿Pelota quieta? Me distraje, me distraje. Está tirando la monedita. El penal es pelota quieta. Bueno, veo las muletillas del relator, ¿no? Cualquier cosa, cualquier cosa. Para salir de paso, él piensa así, piensa que está la pelota en juego. Se vienen los penales, déjenme tranquilo, estoy muy nervioso. Por correas para tu vehículo, camión de industria, pasa por la Rique. Correas Continental, para una máxima durabilidad y confiabilidad. Correas Continental, en la Rique todo rueda mejor. Ahora que batí récords varios, si se atajaron Nández que estaba punchado. Pelota quieta, llegué en los penales. Tenés razón, es una pelota quieta. Sí, son diez pelotas quietas. Hay una pelota quieta. O capaz que menos. Bueno, veremos quién arranca rematando, pero la verdad que hay una pelota quieta que se viene. Conversa Darío Herrera, tanto con Alisson como con Rochette, recordando que hay bare. O sea que ante algún adelantamiento de un arquero, el bar podría intervenir. Cuando ahora se arme un toletol en la mitad de la cancha. Bueno, esto es insólito. Pero Uruguay nomás, vamos que vamos. Estamos todos juntos en esta. Buscas cortinas o rollers para tu casa, tu local, tu oficina. Pasá por Uruguay, tapices y clavala en el ángulo. Atención profesional y personalizada hace más de 40 años. Seguimos en Instagram, arroba uruguay en bajo tapices. Y va a arrancar pateando Uruguay. Y va a comenzar ejecutando Federico Valverde. Hacia el arco de lo que sería la Colombes en el centenario. Pero en el estadio Alejean de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Ya, si estás escuchando el partido, gozate con refrescos y postres. Ya, rinden para todas las familias. Hacen de forma fácil y son riquísimos. Disfruta todos los partidos con nuestra línea. Pronto, listo ya. Sigue conversando Herrera con Rochetti y con Allison. Mientras Valverde agarró la pelota y lentamente va caminando desde el círculo central hacia el punto blanco, Jorge. ¿Sabés lo que quiero? Que le pegue fuerte y al medio. Bueno, yo no sé. Yo quiero que sea gol. No sé cómo se hace eso. Pero quiero que sea gol, Chani. Que lo asesine al medio del arco. El equipo gana, gusta y golea. La gente enloquece y no quiere que acabe. Prolonga el placer vos también con el nuevo Prime retardante. Preservativos Prime en esta copa. La hinchada se siente. Atención que comienza la serie de penales para conocer al último semifinalista de la Copa América. Transmite tuya y mía por el espectador. Valverde será el encargado del primer penal. Ante la mirada de Allison llegará el halcón y la orden Herrera. Y ahí viene Federico. El uruguayo Valverde la cruzó y Uruguay se pone en ventaja. Un penal inatajable. Ahora sí, Valverde se pone lo que hay que tener. Jugador del Real Madrid con jerarquía. Ajustado abajo, con potencia. Adivina Allison y no llega. Eso es sinónimo de un penal muy bien ejecutado. Si tu cédula termina en 7 y sos socio Fonasa, podés afiliarte al Círculo durante todo julio. Llama ahora el 1870 o en circulocatólico.com.au. Y Círculo Católico estamos con vos. Y llegará otro del Real Madrid. Eder Militao, Jorge. Este penal pesa, ¿eh? Porque Valverde ya la metió. Sí, Valverde le pegó notable. Le pegó a donde no llega ningún arquero. Es imposible ahí abajo. Y bueno, ojalá Rochete esté en una de sus noches. Yo qué sé, un zaguero que venga a patear el primer penal. Militao, el encargado de intentar empatar la serie. Ya metió Valverde. Llegará Eder. Dará la orden Darío Herrera. Rochete se mueve en la línea de sentencia. Y ahí va a llegar el número tres. Ahí viene Militao. Carrera corta. La abrió. Y Rochete, 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 Rochete. San Rochete. No lo hace hacia un palo izquierdo. Y atrapa el penal. Rechaza el penal el hombre. Espectacular el chino. Notable cómo se la jugó a ese lugar. Además de jugársela. Después hizo todo bien. Puso bien la mano. Es este, Rodrigo. Vamos arriba. Llegará Bentancur con la chance de abrir dos goles a favor de Uruguay. Con tu mi dinero tenés todo. Tu sueldo, tus viajes, tu negocio, tus juegos online y más. Se solicitará desde mi dinero. Y me imagino cómo estarán las cábalas en cualquier rinconcito del mundo donde haya un uruguayo. Uruguay gana la serie de penales 1 a 0. Metió Valverde. Erró Militao. Lo atajó Rochete. Y va a llegar el helvético. Ahí vendrá Bentancur. Dio la orden Herrera y llega Bentancur. ¡Oh, el uruguayo! Abrió el botín de manera excelente. Rodrigo pone el segundo para Uruguay. Muchas veces se le ha dicho que es un jugador frío. Pero qué va a ser frío. Tiene una clase excepcional. Tremenda calidad para definir. No se le movió un pelo. Lo deja parado a Alisson que cuando quiere ir hacia el lugar de la pelota ya llega tarde. En Boca, Bentancur y Uruguay abre la ventaja. Y qué ganas que tengo de que este hombre erre. Es ahora. Al margen de que nos deja servir a la clasificación. Andréas Pereira fue el que se llenó la boca hablando. Diciendo que Brasil tenía el mejor equipo del mundo. Que nombre por nombre soñábamos con tener un equipo como el de ellos. Y llegará para el segundo penal brasileño. Procurando descontar en la serie. Rochete se atajó uno y quiere más. Y habilita Herrera. Y va a llegar Andréas Pereira. Gol. La cruzó bien. Le dama a Rochete. Y la cruzó bien. Descuenta Brasil en la serie. Gana Uruguay 2 a 1. Llegará el tercer ejecutante celeste. Ese zaguero sí que es contundente. Como el efecto de la pipeta Shooter Max. De laboratorios micro azules. Que protege a tu perro de pulgas y garrapatas al mejor precio. A ver, a ver. A quién llama Bielsa Jorge para el tercer penal. Puede ser perfectamente Giorgia. Hay una cosa que vi con Alisson. Él no se juega nada antes. Espera que salga el remate. Si va contra el palo no llega nunca. Definitivamente de Arrascaeta. El encargado de nuestro tercer penal. Procurando mantener la ventaja. Va a venir el número 10. Va a llegar el hombre del Flamengo. Habilita Herrera. Y llega Giorgia. De Arrascaeta. ¡Tiro! El uruguayo gran ejecución del 10. Al techo del arco adivinó Alisson. Pero no tenía cómo sacarla. Uruguay 3 Brasil 1. Ajustada arriba con potencia. Otra vez adivina Alisson. Y si no logra atraparla. Repito el concepto penal. Excelentemente ejecutado por Giorgia. De Arrascaeta. Si hablamos del cuidado de los pies. El clásico hay uno solo. Sana pie. Sana pie. Suavizo. Desodoriza y refresca los pies. Antes y después de usar sus pies. Sana pie. Qué bien. Patió Giorgia. Lo asesinó. Le pegó arriba. Es imposible ahí también. Es este chinito. Vamos arriba. Llegará Douglas Luiz. Que se toma su tiempo. Mirando al arquero. Tras haber acomodado la pelota. Uruguay gana la serie 3 a 1. Y vendrá el tercer penal para Brasil. Atención. Douglas Luiz será el encargado. De rematar este punto. Este tiro desde el punto blanco. Darío Herrera rellena ahora. Da la orden. Y en carrera frontal. Se prepara el número 18. Que ahora se abre hacia su izquierda. Y arranca en carrera corta. Tiró. 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 Cruzado. Pegó el espalo. Pegó el espalo. Pegó el espalo. Pegó el espalo. Uruguay no más. Uruguay no más. Tenemos la chance de cerrar. Es este. En este cuarto penal. Jorge. Es este. Se tiró notable. Roger. La pelota se fue contra el palo derecho. Le vi cara de que lo iba a errar. Y lo erró. Uruguay no más. Vamos arriba. Hay oportunidad de gol. Claro. Golazo. Encontra tu nuevo auto en el shopping de autos de Grupo Fiancar. Más de 250 autos para elegir. No le podés cerrar. Venís. Elegís. Y te vas manejando. Se enloqueció el banco celeste. Porque este penal que falló Douglas Luiz. Es el que nos deja uno de la victoria por penales. Y la clasificación a semis. Y eliminar nada más y nada menos que a Brasil. Y va a llegar nuestro capitán. José María Jiménez. Rochet que no mira. Herrera que da la orden. Alisson se mueve en la línea de sentencia. Transmiste tu gemía por el espectador. Vamos José María. Ahí viene Jiménez. Va a llegar el número dos. Tapó Alisson. Tapó Alisson. Tapó Alisson. Y Brasil todavía vive. Pero mantenemos dos oportunidades de cerrar la serie. Si Brasil erra en este. O eventualmente Rocheta Taja. Clasificamos. Y si eso no acontece. Tendremos un penal más. Jorge va a llegar para rematar el número 22. Gabriel Bartinez. Le pegó mal. José mal. La tiró a media altura. Y no tan contra el palo. Ahí si el golero invoca. La saca seguro. Nino Muebles. Los sillones que marcan tendencia. Más de 30 años se nos respaldan. En sillones modernos. De todos los tamaños. Y más cómodos que un 6 a 0. Contactanos por Instagram. Arroba Nino Muebles. Uy. Rochet que ya atajó uno. Y adivinó el otro. Que pegó en el palo. Quiere transformarse en héroe. Y va a llegar Martinelli. Da la orden Darío Herrera. Y ahí viene el número 22. Martinelli. Gol. Lo esperó parado Rochet. Martinelli abrió su botín derecho. Y la serie está 3 a 2. A favor de Uruguay. Se viene el quinto. ¿Quién será el encargado? Me pregunto. Para mí Cáceres. Debería ser Matías Oliveira. Bueno. Atención. Porque el que va a llegar es Manuel Ugarte. El león de Capurro. Que se comió a la mitad de la cancha. Ese jugador es rapidísimo. Como la garantía de Porto. Seguro que se tramita en solo 24 horas. Y el trámite es muy fácil. Quinto penal para Uruguay. Llegará Ugarte. Si lo mete estamos en Fénix. ¿Qué digo? Quinto penal para Uruguay. Si lo mete estamos en Semis. Va a llegar Ugarte. Dio la orden Herrera. Y ahí viene Manuel Ugarte. Uruguay no va. Gol. Uruguayo Manuel. Gol. De Uruguay Ugarte pateó como los dioses. Para coronar un excelente partido. Pone el quinto y decisivo penal. Abrió su botín derecho. Alisson se fue al otro palo. Se abrazan en el cuerpo. En el banco el cuerpo técnico. Ingresan los suplentes para abrazar a los titulares. Y todos van corriendo. Hacia Rochete y Ugarte. Qué lindo Jorge. Qué lindo decir. Que Uruguay está entre los cuatro mejores de América. Uruguay no más. Notaba Ugarte como lo pateó. Le jugamos 11 contra 11. Y fuimos más. Le jugamos 10 contra 11. Y aguantamos bien. Fuimos a los penales. Que dice que los brasileros son unos monstruos pateando penales. Los monstruos fuimos nosotros. Estamos entre los cuatro. Estamos con chance. Estamos vivos. Y además los asesinamos a los brasileros. Lágrimas en varios ojos de los uruguayos. Dentro y fuera del campo de juego. En la tribuna muchos celestes lloran. En el campo de juego los abrazos que nos paran. Diego. Qué lindo. Qué emoción. Qué alegría. Uruguay por penales acaba de eliminar a Brasil. Y la verdad que es conmovedor ver el festejo de los uruguayos en la cancha de los futbolistas. Del cuerpo técnico a pesar de que son extranjeros. Pero que lo viven como si fueran uruguayos. Y ni hablar de todos los uruguayos presentes en el estadio. En las tribunas. La claridad. La jerarquía. La frialdad. La clase de los futbolistas uruguayos para ejecutar. En este caso Manuel Ugarte. Que es el que se pone el saco de semifinalista. Para definir excelentemente bien. Abriendo el pie. Venciéndolo a Alisson. Sufriendo. Quería mariposas. Quería coquillitas. Porque así se disfruta más. Y así otra vez se escribe Uruguay una nueva página de historia. Uruguay pa' todo el mundo. Que no ni no. Uruguay no más. Supimos sufrir. Supimos cumplir. Y estamos en semifinales. Póngame alguna música celeste. Terra. Que estamos todos locos de la vida. Porque Uruguay. Deja por el camino a Brasil. Que venga Colombia. Que venga el que venga. Uruguay. De verdad tenemos con qué soñar querido país. Estoy loco de la vida. Y Willy Viola pide pista para informarnos. Informa Supermatch. Convertíte en Walter. Y confía en tu instinto. Ahora el próximo paso de semifinales. El miércoles con Colombia. En el Bank of America. En Charlotte, North Carolina. A la hora 21. Para de esta manera intentar llegar una vez más a la final de la Copa América de Selecciones. En la undécima definición por penales en Copa América. Es la quinta que Uruguay consigue superar este trance. Recordamos las cuatro anteriores. En el 95. Fuimos campeones. Porque empatamos con Brasil 1 a 1. Hubo que definir por penales. Y Uruguay se quedó con la Copa 5 a 3. En el 99. En cuartos de final. Empatamos con Paraguay 1 a 1. Y pasamos a semifinales. 5 a 3. En donde nuevamente hubo que definir por penales con Chile. 1 a 1. Ambos partidos. En el defensor del Chaco de Asunción. Ante los trasandinos también. Superamos la definición desde el punto blanco. 5 a 3. Y la anterior. Lo decía hace un ratito. El 16 de julio. Mirá que día, ¿no? Del 2011 en Santa Fe, Argentina. Contra la Albiceleste. 1 a 1. 1 en el tiempo reglamentario. 1 a 1 en el alargue. 5 a 4 por penales. Y fíjate que... Un segundito, Willy. Que hable Ugarte, el hombre que convirtió en el último penal. A ver si lo podemos escuchar. ...alguna ausencia. Tratar de ir a pelear la Colombia. Ah, no. Esta alegría... Ahí sí. Este paso a la siguiente ronda es increíble e indescriptible. Ya podré pensar en las semis. Sí, ahora descansar y ya pensando en las semis. Gracias. Bueno, ahí estaba por lo menos el final del testimonio de Ugarte. Perdóneme, Willy. Ahora sí lo escucho. Y en la última definición por penales te decía que avanzamos, terminamos siendo campeones. En la Copa América de Argentina 2011. ¿Por qué no se puede repetir en esta oportunidad? Primer partido de los 13 que ha dirigido Marcelo Bielsa, que la selección no convierte. Pero, de cualquier manera, dame esta alegría. Qué lindo ver cómo Uruguay festeja dentro del campo de juego mientras los brasileños se retiran masticando bronca. Un par de cositas de esas que a mí me encanta ver. Abrazos entre compañeros en clubes que hoy fueron rivales, que fueron, de alguna manera, los uruguayos a proponer ese saludo. Como, por ejemplo, Vilo de Valverde con Militao. Otro abrazo de Bielsa con Rafinha. Porque Bielsa, de alguna manera, es el que lo lleva a la fama a Rafinha cuando lo dirigió en el Leeds United. Ahora Rafinha bricha en el Barcelona. Y Marcelo fue especialmente a consolar, si se quiere, al número 11. Esas cositas que a mí particularmente me emocionan. Porque en la victoria es cuando realmente a veces se ven los buenos valores. También que esta selección indudablemente lo tiene. Totalmente. Yo quiero saber si al señor Díos Sonsol le alcanza como para decir que comenzó la Copa para Uruguay. Hoy arrancó la Copa para Uruguay. Con el pie derecho. Está bien. La mariposita, está todo bien. En su orden. Lo dije en el título recién. Tenemos clase. ¿Mostramos algo hoy? Mostramos clase en la definición del partido de penal. Bien, gracias. No, no, porque hasta ahora, desde que estaba Bielsa, Nicaragua, Cuba, ya saben cómo me tenía con eso. Hoy le ganamos a Brasil, viejo. Usted para disfrutar me tiene que pegar a mí. No, no, no le pego. Ya vamos a tener toda la semana, tuya y mía. No le pego. Estoy muy contento. Disfruta entonces. Estoy disfrutando. No, no se nota. Estaba viendo a ver si me saca alguna calentura a mí.